La energía que nos da a nosotros la capacidad de comer, de ver, de correr, de pensar, tocar piano, dar clase de metafísica y todo eso, viene del corazón de tu divina presencia y se te inyecta por aquí. Y es una lluvia de energía de electrones, así como lo que ustedes están viendo ahorita, pero viene por un tubito que es el cordón plateado. Y eso es lo que nos da a nosotros energía para los que pintan, para pintar, para cocinar, para cantar, para rezar, hacer decretos, ¿verdad? Ahora, esos son electrones. Los electrones bajan puros, bellos, perfectos, inmaculados, como esto, y son como personitas. El gran crimen que nosotros cometemos, y lo cometemos a diario, es que esta energía viene tan pura y tan santa, y la mal calificamos, como ahorita. Yo estoy con mis electrones perfectos, yo estoy de esta mañana que me levanté, pensando en mi clase, cuántas veces le cuelgo yo a Weisman, que me llama por teléfono y digo, Weisman, tengo clase esta tarde, tengo que colgar porque tengo que estar reposado, tranquilo y todo eso. Entonces vienen personas que tienen los electrones mal calificados y me quieren descalificar los míos. O llegan tarde, o porque vienen, a veces que uno está sentadito meditando tranquilo y dicen, estás enfermo, y te mandan un poco de electrones negativos. Y uno no está haciendo nada. Esa energía de esos electrones que me están mandando negativos, se les devuelven a los mismos que los lanzan. Ayer una persona, no puedo decir quién es, porque por supuesto es algo muy personal y no es bueno, pero lo puedo mencionar, ¿verdad? Me decía que un primo, un sobrino, un cuñado, pues da igual, no es familia directa, no es hijo de la persona que me hizo la consulta, pues le había pasado algo negativo, a lo habían violado, le habían hecho esto, le habían hecho lo otro y no sé cuánto. ¿Qué es lo que se podía hacer? Etcétera, etcétera. Y he pensado mucho, yo me quedé pensando en eso. Y pensé en esto, que es cierto. Y esa persona a la cual violaron o le hicieron eso, vive una vida inmaculada, vive una vida sin calificar sus electrones mal. No, vive mal calificando mal los electrones y esas cosas les pasan porque hacen esas cosas, se les devuelve, porque todo se devuelve en la vida. Entonces, yo sé que preguntan porque bueno, estamos en metafísica y nosotros podemos ayudar y todo eso, pero una gente que está mal calificando los electrones, ¿qué ayuda? Se le puede dar, sino decirle, califica bien tus electrones. Una persona que le pasa algo negativo, lo que tiene que revisarse es cómo ha calificado mal todos esos electrones. Y hay personas que no califican mal los electrones, los califican perfectos. ¿Verdad? Pero entonces hay veces que hay otras personas que le lanzan energías negativas. La mayoría de las veces, esas personas puras no les penetran esos electrones y esos electrones se van a quienes los lanzaron.